La Asociación de Comercio e Industria de Galamocha celebró el pasado viernes su tradicional gala donde homenajearon a los asociados que cumplían 25 años de trayectoria profesional. Este acto fue también el primero organizado por la nueva Junta Directiva tras celebrar su Asamblea General Ordinaria el 16 de marzo. Habéis visto que yo creo que era un parón absoluto, el comercio lo ha acusado mucho porque bueno, hacía la estelería, pero yo creo que los que más lo han acusado ha sido comercio, yo creo y entonces bueno, pues ha sido un parón, ha sido un tránsito que le hemos pasado mal y yo creo que ahora pues es una forma de dar, no sé, un poco de luz al túnel tan oscuro que estaba y bueno, yo creo que con estos eventos y cosas parecidas tenemos que dar un poco de ilusión a la gente que es lo que yo creo que hoy por hoy falta. La pandemia obligó a paralizar la gala de ACIC en las dos últimas ediciones por lo que este año también se ha contado con las empresas que celebraron su aniversario en 2020 y 2021. A lo largo de la velada se recordaron los inicios de cada uno de ellos así como su trayectoria y los numerosos cambios a los que se han tenido que enfrentar. Supone pues un reconocimiento a la labor que hemos hecho durante estos 27 que son unos poquitos más porque ya mi socio Miguel Ángel empezó en el 91-92 y es pues eso, un reconocimiento a tantos años de trabajo. Ahora pues con el tema pandemia pues las cosas están complicadas pero vamos, hay que seguir luchando, trabajando y seguir estando ahí. Además yo cuando empecé, nada más que empecé mi actividad me di de alta en la asociación y además pues en aquellos años gestioné durante dos años la asociación porque entonces no tenía recursos para contratar a una persona. Entonces pues bueno, la verdad que fue una época de mucha ilusión, muy contento con la junta que había en aquel momento y con unos problemas que eran distintos a los que son los actuales. Que sí, han sido 25 años que se han trabajado, hemos pasado de todo pero con ilusión y con ganas de seguir. Yo pienso que es fundamental que en un pueblo como Calamocha haya una asociación en la que aglutina tanto a comercio como a industria y eso hace que haya mucha, más unión entre nosotros y luego que desde la asociación se promuevan proyectos. En total fueron siete los galardonados entre los que también se encontraban María José Burillo de Alcón Viajes, José Luis Campos, Félix Martín Polo y María Ángeles García de Deportes Vitajara, quien también fue galardonada como novedad junto a Pilar Ortega de Supermercados El Calamo Chino por su jubilación en una noche donde se recordó la trayectoria de estos negocios. Me hace ilusión porque hace dos años, yo digo, me lo darán por los del 50 aniversario, por el tiempo este de pandemia ha sido un poco cortado pero que se hayan acordado dos años después pues me hace mucha ilusión la verdad. Aunque yo me he jubilado, El Calamo Chino sigue con unos excelentes profesionales que han hecho que se llegue hasta aquí y mis hijos que desde luego he ido de la mano de ellos y también en el pasado con mi marido y sobre todo también los clientes que hoy son como familia. A la ceremonia también acudió el alcalde de Calamocha que recordaba la importancia de la unión entre la institución local y la asociación así como el papel de los comercios y establecimientos locales y el consumo en ellos. Si son 25 años, los 25 años siempre son muy significativos, ¿verdad? Porque quiero decir que has tenido un recorrido amplio y bueno, y a partir de ahora queda mucho por hacer. Más después de la pandemia, más en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Hemos tenido varias reuniones con la nueva ejecutiva y yo creo que hemos llegado a acuerdos muy importantes de colaboración y ya de hecho este año el Ayuntamiento de Calamocha va a presupuestar 25.000 euros para conveniar con ACIC en beneficio de todo el comercio de Calamocha de los que están afiliados y de los más afiliados. Tras la celebración de esta gala desde ACIC confían en llevar a cabo nuevas actuaciones en el futuro y recuperar actos como la noche en blanco. ¡Gracias!